Bien, estoy con el ingeniero, el arquitecto Antonio Flores Díaz, presidente del Colegio de Arquitectos Chepanecos, Nueva Generación AC. El tema de saneamiento de agua ustedes lo traen ya de unos años trabajando, pero ahorita, ¿qué es lo que más están impulsando o están proponiéndole a las autoridades para que logremos un saneamiento del vital líquido? Bueno, mire, gracias por la invitación. Actualmente, nosotros hemos venido de años anteriores intentando proponer el saneamiento de las aguas residuales, porque la mayor parte de los municipios que cuentan con una planta de tratamiento, por los altos costos de mantenimiento, tanto de luz como mantenimiento de la misma planta, han dejado de operar. Entonces, eso hace que el agua salga contaminada a los mantos freáticos o a los escurrimientos de agua. Cierto. Entonces, en una propuesta que se está haciendo con el mapa del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se está proponiendo el esquema de una PETAR, una planta de tratamiento modular, que se puede hacer de manera individual para una vivienda, en la cual la planta trabaja por sí sola, por un invento de un grupo de investigadores, que es el doctor, que lo encabeza el doctor Enrique Vázquez Constantino, y nosotros estamos trabajando en la parte, como colegio, en la parte de la infraestructura, de cómo poder aprovechar el entorno. Se está haciendo la propuesta en Emiliano Zapata, del colector poniente de la localidad, y se está proponiendo, independientemente de los módulos que se van a colocar, estamos buscando el mecanismo de cómo aprovechar el entorno. Entonces, queremos proponer la planta, porque como son bajos los costos, en virtud de que no se requiere de mantenimiento, más que de un cribado, para productos que no tengan nada que ver con la planta, se está proponiendo una cisterna, al final, donde se va a recolectar el agua, y hacer un pequeño parquecito de esparcimiento, de recreación, para que los niños que vayan a una excursión, se les explique por qué se sanea el agua, y aparte aprovechen el entorno con un pequeño parque, que es una modalidad que estamos instrumentando como colegio, con el propósito, pues, de aprovechar el entorno, y aparte de la infraestructura, de decirles por qué se está tratando el agua. Claro. Oiga, entonces, ¿esto significa que en cada tejido, colonia, pudieran implementar este tipo de plantas? Sí, ese es un modelo que estamos ahorita, que ya nos pidieron, es un modelo. Entonces, porque queremos demostrar que en menos costos podemos generar el mantenimiento de las aguas, y una de las ventajas es que el mantenimiento es muy bajo, el costo de mantenimiento es muy bajo, entonces eso va a permitir, una, por un lado, sanear el agua, y por otro lado, bajar los costos. En los diferentes municipios también vamos a proponer un pequeño baño, que es modular y que es precisamente para una familia. Entonces, eso nos ahorraría los costos de drenaje. ¿Por qué? Porque el drenaje tradicional, aparte que lleva una serie de infraestructuras y altos costos, nos saca el agua, que tendremos que mandarla a una planta de tratamiento. Aquí, en comunidades que tengan espacio suficiente, se pueden construir esos bañitos. La planta tiene una función que destruye los lodos. O sea, el único mantenimiento es la criba, para evitar esos productos que le decía yo. Entonces, posteriormente, lo que se va a hacer ahí es, una, aprovechar el agua para riego de sus hortalizas, pero ya tratada al 95%, nada más que no de consumo humano. Y también estamos haciendo la propuesta de poderla reutilizar en el WC, que esa agua se reutiliza en el WC, y pueda, más que nada en lugares donde carecen del servicio de agua potable, que tienen muy poca forma de tener agua. Eso les ayudaría mucho, porque el agua se podría reutilizar y les ayudaría bastante. ¿Para Tuxtla cuántos de estos módulos se requerirían? Bueno, para Tuxtla habría que hacer el cálculo, porque como son diferentes colectores, en Emiliano Zapata, que es la mitad del poblado, estamos proponiendo seis módulos, porque es el colector poniente el que se va a tratar. Actualmente, si usted va, sale a un escurrimiento, a un arroyo que no esté en función, o sea, que el arroyo no tiene agua normalmente, sino que es en época de lluvia. Pero ese escurrimiento natural saca el agua así sin tratar y baja a la parte baja de Tuxtla, la de Terán. Y por ahí se ha de conectar con algún arroyo ese, pero directamente sin tratar. Ahorita lo que estamos tratando es que esas aguas sí se vayan al arroyo, pero ya tratadas al 95%. Pero en la parte urbanizada se me hace, me imagino, muy complicado. Sí, o sea, en la parte urbanizada, como ya existen realmente ya drenajes y planes de tratamiento, es un poco complicado porque los espacios, por ejemplo, para hacer los baños y poder sacar el agua tratada, necesitamos de un espacio considerable y tendría que utilizarse por gravedad. Quizás en las grandes ciudades es un poco más difícil poderlas instrumentar. Emiliano Zapato, pues es un ejido en el cual sí se presta porque el colector tiene el terreno suficiente. E hicimos el levantamiento topográfico en el cual les vamos a hacer la presentación de la propuesta. Pero es un proyecto integral, tratar el agua y el parquecito. Solo empezando con Tuxtla, pero... Vamos a empezar a hacer, este... a promoverlo en diferentes municipios, con diferentes ayuntamientos. Deben interesarse las autoridades municipales, ¿no? Empezando por estas acciones para llegar a lo que tenemos en las grandes capitales. Sí, sí, porque a final de cuentas el propósito es contribuir con la ecología. Es el planeta que le vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros hijos y es lo que estamos tratando de implementar como colegio. Muy bien, agradezco mucho, arquitecto Antonio Flores Díaz. Gracias.